Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo programa de La H que suena ¿Cómo están? ¿Todo bien? En un nuevo viernes, último viernes de julio Terminando las ocasiones de invierno para muchos de los chicos Nada, muchas novedades, nos fuimos a un campamento, por eso estoy mal de la voz Igual yo Pero le vamos a poner toda la onda este fin de la semana Se viene un gran fin de semana para muchos Se viene un programón, eh Programón Secciones como siempre, La H del Diván Da para chearse, muchas novedades, tema del día Buenos invitados Buenos invitados, bloque deportivo, así que yo que vos me quedo ahí Que veo que está nublado Pónganse los auriculares, mírennos, escúchennos Así que no te esperas, el programa de hoy número 20 Bienvenidos a un nuevo programa de La H que suena Un, dos, 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 tres Un, dos, dos, tres A veces en serio, estoy mintiendo, algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro Oh, muchas veces en serio, estoy mintiendo, algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro La bomba de agua, ovuna, nara, 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 nara Se envió esta cerca, no voy a quemarme, sin antes pelear. La luz está de fuego, mi pelo, mi piada, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea, siento que no siento como el fuego me quema por dentro. En el cielo, fuego, 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 aliados, infierno. ¡Suscríbete al canal! Estamos enfermos, perdónenos, perdónenos, estamos enfermos, perdónenos, sí. ¡Suscríbete al canal! Comidas típicas Kelly, especialidad en bollos. Llámanos al 1550409200 o búscanos en facebook.com barra Kelly Cosas Ricas. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La H que suena. Ya vivimos, sentimos y disfrutamos de La H que suena. La verdad que emocionado, después de una semana muy movilizante. Y tenemos un tema del día bastante, 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 creo que da para hablar, da para que La H hable. Que es el fundamentalismo y eso es tratar de imponer tu verdad. Así que estamos acá con un invitado muy especial, alguien de la casa, para una nueva sección de La H en el diván. Hola Dan, ¿cómo estás? Hola Jamo, hola a todos los que están escuchando. Le sigo y estoy invitado a La H en el diván. ¿Querés contar vos por qué estoy invitado? Sí, bueno, la verdad que Dan y yo somos muy muy amigos y lo conozco hace tiempo y algo que no dejamos de notar en Dan es que se lastima mucho, se lesiona mucho y desafortunadamente eso le evita de jugar al fútbol que tan bien le hace y que tan bien juega, pero a su vez siempre tiene esa fortaleza y esa resiliencia, palabra que usó a Nati hace poco, para volver cada vez más fuerte. Bueno, sí, la realidad es que soy una persona que se lesiona mucho, tengo dos fracturas en mis dos muñecas, fractura en el tobillo, ahora estoy con un esguince de tobillo, también abrí la pera, me abrí el brazo, me muestra la cámara a ver si lo puede tomar, tengo acá 10 puntos en el brazo. Y la manchita en el nacimiento. Y tengo una manchita en el nacimiento que extrañamente es un corazón, extrañamente, tal vez soy el mesías, ¿quién dice? Y a ver, ahora que me acuerdo de nada, pero... Te dislocaste el dedo pulgar. El año pasado, era una jugada en un partido de fútbol, salte de cabecear, me caí y se me salió el lugar el dedo, gordo derecho, se me salió el lugar, lo tenía tipo, no sé, fuera de las manos. Casi, estaba bien. Nada, esa fue dolorosa. También te desgarraste el cuádriceps. Me agarré el cuádriceps este año. Sí, la verdad, soy bastante constante con las lesiones, mi familia da fe de muchas madrugadas en la guardia y ninguna lesión muy favorable que digamos. Pero bueno, eso, si querés te cuento. Ah, bueno, también me atropelló un carrito de golf una vez. ¿Cómo fue eso? No sé si cuenta como lesión, pero... ¿En eso me lo estaba? ¿Cómo fue? Te cuento la anécdota. Estábamos en Colonia con mi familia. Sí. Vimos a jugar al golf, en Uruguay hay bastantes campos de golf. Recuerdo que yo estaba manejando el carrito y mi hermana quería manejar el carrito. Entonces, me bajé y mi hermana aceleró el carrito, entonces yo empecé a correr desde atrás hasta que finalmente frenó el carrito. Y cuando frena, pasé por adelante para ir al lugar de acompañante y sin querer, sin querer, mi hermana atropelló, me apretó el acelerador. Tenía la rueda en la nariz, la de adelante. Y no sé cómo hizo mi papá, que de la nada hizo de Hulk y sacó el carrito. Y de ahí sangriento a la guardia de Colonia. ¿Qué edad tenías entonces? En ese momento tenía 11 años más o menos. Ah, eran pasos grandes. Pero el paso del tiempo dice que me ha lesionado toda la vida. O sea, este año ya tuve dos lesiones. Y contanos un poco de la cicatriz que tenés ahí. De la del brazo. Me es bastante particular. Todos pueden llamar a Dan, ¿saben no? Tenemos los dos números ahí abajo. 2076-7776 y 2053-6104. Así que, perfecto. ¿Tenemos una llamada? ¿Tenemos una llamada? ¿Quién habla? ¿Estamos conectados? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Quién habla? Yo soy un viejo amigo de Dan. Hola viejo amigo de Dan. Mi nombre es Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Te falta un poco de voz Matías, ¿qué pasa? ¿Qué haces, Matías? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Escuchame. Quiero que nos cuentes, quiero que le cuentes a la audiencia, porque yo ya conozco, me parece que es un buen momento, de creo que tu peor lesión, la del vidrio, la que mostraste recién. ¿Qué lesión, perdón? La del vidrio. Ah, la del vidrio. Te cuento porque vos estabas presente, Matías. Fue así, estábamos en casa con unos amigos, también a los 12, 13, y mi hermana nos hizo una chocotorta de sorpresa, re gentil, re amable, y yo medio que para hacerme el capo con mis amigos la trataba como de mucama, me acuerdo, como le decía dale, más rápido, a ver si te apurás, si le ponías dulce de leche, la trataba re mal. Ahora, cuestión que cuando viene a la mesa a trabar la chocotorta, le da a todos mis amigos, menos a mí, mi hermana tenía 15 en ese momento, siempre 3 años más que yo. Bueno, cuestión que le da más torta, le da torta a todos, menos a mí, yo empiezo a putearla y voy corriendo con ella a la cocina para ir a buscar la chocotorta y ella se dio cuenta, entonces corrió a la parmío para que no llegue a la cocina. Cuestión, ella llegó antes y cuando llega, abre la puerta y me la tira para adelante porque yo estaba intentando entrar. Bueno, detalle de lo menor, la puerta de mitad para arriba es de vidrio, mitad para abajo de madera. Cuestión, yo me apoyo con el brazo de esta forma para aguantar el golpe que pensé que le iba a dar a la parte de abajo y bueno, lo otro es historia, los dos segundos, todas las baldosas llenas de sangre, mi papá posteándome también, tipo, ¿qué hiciste, pendejo? Y bueno, después obvio me cuido muy bien. Encima vine acá a la clínica Bipú, no quiero hacer mal la publicidad de la clínica Bipú, no, pero no me atendieron muy rápido que íbamos y nada, terminé yendo a una clínica en Juan B. Justo y me atendieron muy bien. Pero bueno, gran marca de por vida que casi atraviesa el corazón. Estuve cerca de atravesar la mancha de nacimiento, así que... Mati, vos te acordás de algo más, perdón, Mati, me olvidé de vos. Y, pará, yo quiero saber cómo están las cosas con tu hermana después de esta pelea, porque las últimas veces que fui a casa se seguían pidiendo que era tu culpa, que era su culpa, que la chocotorta. La verdad las cosas condenan, no estoy muy bien. Un próximo invitado que va a venir en un ratito también da fe que el otro día me peleé muy fuerte con mi hermana, porque dejé a mi amigo dormir en su cama y la señorita llegó a las 6 de la mañana y me levantó, me insultó, recibí amenazas de muerte, lo cual no es muy bueno, pero bueno, todavía no acudí a la policía. Mi hermana me está hostigando mucho últimamente. Yo no conozco a los dos y doy fe que los dos son muy buenas personas. Así que nada, Mati, vos te acordás de nada más, querés decir algo de mi hermana, apropiado. ¿Apropiado o inapropiado? Apropiado. Me parece que he visto comentarios, solo que qué bueno que no era yo el que estaba durmiendo en su cama. Perdón, no escuché bien. Dice que qué bueno que no era él que estaba durmiendo en su cama. Ah, sí, sí. Pienso igual que ahora. Bueno, Mati, te mando un abrazo grande. Mati. Dale, la radio está buenísima, muchachos. Gracias, Mati. Chau, chau. Chau, chau. Buenísimo. Bien, bueno, seguimos entonces, Dan, un ratito más. Dale. Yo voy a preguntarte cómo es por ahí tu sensación de esto de continuamente lesionarte y qué te motiva a volver a estar bien y hacer deporte y hacer todo lo que haces después de pasar por una lesión así. La verdad es un bajón lesionarme, detesto con el corazón lesionarme. Es una sensación muy fea porque nada, me impide hacer deporte, moverme, es incómodo, como que uno no valora el hecho de simplemente bañarte o ver la tele tranquilo tirado en tu casa. Cuando estás lesionado o estás con el brazo así que te dice el médico o te tenés que bañar con una mano o tu pie no lo podés apoyar bien en el piso, la verdad. O sea, es como incómodo, después se supervaloran las cosas cotidianas y nada, después es volver al deporte, volver a lo que me gusta así que eso me motiva, más allá de que en el tiempo donde esté lesionado, esté cabizbajo, bueno igual cuando tengo que otro yeso está bueno porque te lo firman, te ponen cojo, aparte las chicas se acercan un poco más, a Aidan que te pasó, es positivo, si subís alguna foto en Instagram lesionado, quedás caché, pero después los otros maestros son, por no decir una mala palabra, son odiosos, así que eso. Bueno, vamos a ir ahora a una tanda de anuncios para después poder comenzar con el bloque deportivo, ¿te parece Nacho? Dale. Bueno, vamos, dale. Muchas gracias. Biobárica, medicina hiperbárica, acelera la recuperación de muchas patologías, trabajando en forma sistémica en todo el organismo. Pida turno al 11 4702 5444 o en www.biobarica.com. Comidas típicas Kelly, especialidad en bollos. Llámanos al 15 5040 9200 o búscanos en facebook.com barra Kelly Cosas Ricas. Bueno, qué tal, buenas tardes, estamos acá con Uri en un nuevo bloque deportivo de la H que suena, tenemos un llamado que, hola mamá, evitá por favor los comentarios cariñosos como mi amor y esas cosas, ¿todo bien? Perdón, perdón, no lo podía evitar, sí, ¿todo bien vos? Todo bien, eh, nada, para terminar la sección anterior, eh, te cuento que estamos hablando de las lesiones que tuve a lo largo de toda mi vida, que fueron muchas, y, bueno, ya que estás, eh, tenés alguna anécdota para contar, alguna de cuando se me abrió el brazo, contame alguna de nene que me contaron que se me cayó una tele encima. Que se te cayó, ¿qué encima, Gordi? Una tele, Gordi, mi amor, cortala con eso, por favor. Sí, es verdad. Dirigí también como Dan o Daniel. Es verdad, bueno, cómo no. Eh, estoy bueno, Dan, mirá, una vez cuando eras chico, eh, estabas viendo, no sé si los Teletubbies o alguno de estos programas, ahora no me acuerdo cuál. Menos de cinco años, ¿no? Claro, eras chiquito, muy chiquito, pero ya caminabas, y te acercaste a la tele, era una tele muy grande y estaba en una especie de plato así que giraba, y, bueno, vos quisiste como girar la tele para ver al Teletubbies de otro ángulo, en vez de correrte vos, quisiste correr la televisión y se te vino encima. ¿Y qué pasó después? ¿Cuánto tiempo estuvo la tele arriba de mí? Qué pregunta. Eh, bueno, eso tampoco me lo acuerdo tanto. ¿Cuánto tiempo exactamente? No me lo acuerdo, pero sí sé que me asusté mucho y que lloraste mucho, y que, que bueno, que te fuimos a sacar una placa y estaba todo bien porque tenés la cabeza grande y muy dura. Está bien. Bueno, ma, eh, muchas gracias y... No, de nada, mi amor. Te mando un beso grande y nos vamos a la noche, supongo. Dale, beso grande. O el domingo, no sé. Bueno. Beso grande. Chau. Chau. Bueno, les contaba, estoy acá con un amigo también de la casa, amigo de todos los integrantes del programa. Hola, Uri, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien. Bueno, eh, Lucas estaba volviendo ahí del campamento, entonces no pudo venir hoy, que mañana es cumpleaños de Lucas. Eh, y nada, con Uri vamos a hacer el bloque deportivo de hoy. Eh, la idea también es entrevistar un poco a Uri, que viene siendo parte del equipo de Sub-23 del Ambrot, el cual viene puntero, y le quiero contar a todo el público que el domingo fue citado para jugar en primera A nuevamente, así que después hablaremos de eso. Pero primero vamos a la sección de los deportes caseros. Eh, te comento, Uri, te cuento de un deporte nuevo. Esta sección es sobre deportes nuevos inventados. Este deporte se llama Heavis, eh, tiene que ver con una especie de ping-pong con pelota jugado con la cabeza. Eh, ahí mientras ponemos el video, te voy comentando, es como el ping-pong, upa, ahí se notó la voz. Es como el ping-pong, pero con la cabeza, y tiene la diferencia de que, eh, podés pegarle de aire, como que te podés subir a la mesa y podés bolear con la pelota. Ahí estamos viendo, eh, tremendo, terrible, tremendo, nunca vi, eh, algo igual, pero es como el ping-pong, sacan como el ping-pong y, y tiene la, la diferencia, no sé si vamos a ver en algún punto, eh, del estilo, pero que te podés tirar arriba de la mesa y bolear. Eh, es muy, pero muy raro y obviamente, eh, este nuevo surgimiento está, salió de Estados Unidos, eh, porque lo hacen todo. Y, bueno, ahí, ¿sabés en dónde juegan? En pura química, en ESPN. Conozco, conozco. Conozco, juegan al programa, al juego ese con Mex. Sí, también lo podrían implementar en FACMA esto. Bueno, no está en FACMA, pero, pero nada, es un deporte y está bueno. Yo creo que igual lo juegas cinco minutos y. Te morís. Y te crees sin hacer, a jugar otra cosa. Eh, pero bueno, eh, interesante este nuevo deporte y, y prometo traer deportes nuevos semana a semana. Está bueno, ¿no? Está bueno. Así que, el que tiene una mesa de ping-pong en su casa, tiene una pelota medianamente, medianamente, mirá, ahí está. Uf, impresionante. Se tiene arriba de la mesa y todo. Eh, así que, bueno, eso, ese fue el deporte que ha sido nuevo. Eh, por otro lado, cambiando de tema, eh, tenemos al nuevo campeón de la Copa de Libertadores, ¿no? Sí. Eh, Atlético Nacional de Colombia que, eh, pudo ganar merecidamente a pesar de que costó y costó, pero lo ganó bien con un gol antes de los primeros diez minutos del primer tiempo. Eh, después hizo cargo del, del, del partido, manejó los tiempos. Eh, por momentos, eh, lo metió atrás el equipo, este, independiente del Valle, pero es un justo campeón, un justo ganador, como se dice, que lo ganó de punta a punta, siendo el mejor de, de su grupo, ganando todos los partidos y, bueno, merecidamente levantó la copa. Yo, yo te quiero preguntar, porque vos, yo sé que vos ves fútbol constantemente, ahí mientras vemos el gol de, de Miguel Borja, eh, adquisición de semifinales en el adelante, el tipo hizo cinco goles, impresionante. Eh, te quiero preguntar, eh, ¿qué opinás de los fallos arbitrales en cancha de Atlético Nacional? Eh, porque sabemos que tuvo problemas con Central, con Huracán, eh, mismo en la semifinal con San Pablo, eh, ¿pensabas que más allá de, de haber jugado bien, merecía el campeonato por los fallos arbitrales que hubo? Y, a ver, los árbitros siempre se equivocan para, para los lados, a veces, lamentablemente son localistas porque apoyan, eh, al público donde están, pero en este caso no, y bueno, eh, pasó hoy, cada uno con lo suyo y, bueno, nada, eh, el árbitro se puede equivocar, tanto para local, para el distante, nunca va a favorecer a los dos, si, si a local favorece, el distante se enoja y decir viceversa, y bueno, eh, creo que a pesar de todo, es, como dije antes, es un justo campeón. Y, y felicitar también al finalista independiente del Valle que... Sí, eliminando a River, a Boca, a Pumas. Impresionante. Antes en los papeles nadie lo daba como ganador, pasó, como se dice, por la ventana en los grupos y, y merecido segundo puesto. Impresionante torneo. Impresionante. Bueno, ahora, por último, nada, te quiero, te quiero aprovechar para preguntarte cómo vinieron estas dos semanas de, de vacaciones y vuelvo a entrenamientos. Eh, yo no estuve presente, así que aprovecho para que me cuentes cómo vienen las primeras, las U23, eh, cómo se viene el desafío del domingo de, de poder jugar una vez más en primera A. En una situación que no la tiene fácil, eh, la primera A contamos que está cerca del, del descenso. Y, Uri, que solamente tiene 18. 18. 18. Eh, va a jugar el domingo en primera A. Y bueno, estas últimas dos semanas, eh, con ustedes que se fueron de Majané y los chicos que estuvieron expulsados, hay chicos lesionados, eh, somos muy pocos. Ayer el técnico de primera nos dijo, somos 23 jugadores para el domingo, para dos equipos, ya que, eh, primera B se pasa el partido para la semana para poder completar con gente de su 23 que, que pueda jugar. Este, eh, a mí me toca el domingo jugar en la primera A. Eh, obvio que es un privilegio. Además, están en una zona crítica porque faltan nueve puntos para que termine el torneo. Están dos últimos a, a dos, si no me equivoco, del anteúltimo, del ante penúltimo. Eh, tienen que, tenemos que ganar todos los nueve que quedan para salvarnos y, y seguir en la A, que, que es nuestro anhelo. Y, bueno, por otro lado, está la 73, que está primera, también con bastantes complicaciones, eh, pero a falta de cuatro fechas, está primera y el domingo juega un partido clave de local. Eh, bueno, por otro lado, tenemos una alegría y una tristeza, pero veremos cómo se vienen estas cuatro fechas. ¿Lo ves bien al equipo? ¿Cómo viste la semana? Sí, sí, sí. A pesar de los entrenamientos, que somos muy pocos, a ver, no podemos, no podemos hacer 22, hacer un, un equipo contra otro, pero sí hacemos partidos contra primera A, contra la primera B, o un mix. Este, a pesar de todo esto, su 23 se sigue manteniendo ahí arriba en la tabla, ganándole a los, a los punteros, los manos a manos, que estamos jugando y, nada, contento de estar ahí y, y cae falta poco para, para poder cumplir el objetivo de todos, que es dar la vuelta en Benavides. Bueno, te deseo mucha suerte para el domingo con primera A, eh, espero traer algún videíto a algún gol tuyo. Ojalá. El viernes que viene, espero poder quedarme a verlos y muchas gracias por, por venir, por, por reemplazar a Lucas y poder entrevistarte, un placer. Así que, nada, muchas gracias. De nada, un placer. Así que, bueno, nos vamos a, a una tanda publicitaria y ya venimos con el segundo bloque de este hermoso programa llamado La H que suena. Biobárica, medicina hiperbárica, acelera la recuperación de muchas patologías, trabajando en forma sistémica en todo el organismo. Pida turno al 11 4702 5444 o en www.biobárica.com Comidas típicas Kelly, especialidad en bollos. Llámanos al 15 5040 9200 o buscanos en facebook.com barra Kelly Cosas Ricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!